Equipa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de tradeo, en este tradeo también vamos a ver un método de cambio de posición pero con jugadores distintos a los de ayer y vamos a ganar como ayer, ayer ganamos 2000, 3000 monedas por carta, esta vez vamos a ganar un poquito menos en vez de ganar 2000, vamos a ganar 1000 y pico de monedas, igualmente es un profit bastante bueno, antes que nada chavales quiero hacer el sorteo de ayer que ya sabéis que ayer puse un sorteo de un mes de grupo VIP y vamos a sortearlo ya, y chavales este vídeo trae otro sorteo así que todo el mundo que se suscriba chavales, me quedan 5 suscriptores para los 14.800, quiero llegar a los 15k rápido así que todo el mundo que se suscriba a este vídeo, le de me gusta al vídeo y comente, participa en un sorteo de un grupo VIP durante un mes de 30 días, vale, y vamos a dar el resultado ya del ganador, del ganador del vídeo de ayer porque dije que el vídeo de ayer ya no es como antes, antes hacía un sorteo de 3 mensuales, ahora no, ahora uno cada vídeo copiamos la dirección de enlace, nos metemos aquí, y suerte al ganador, ¿cuántos comentarios hay? 25 comentarios chavales, a ver quién va a ganar, y el ganador es... MrJuan me ha preguntado, bro, cómo entró al VIP, me ha preguntado cómo entrar al VIP y ha ganado el sorteo del VIP chavales me pregunta cómo entrar y lo gana, esto es flipante, pues bueno, ha sido el ganador, así que coméntame ahí abajo y chavales, vamos a sortear otras plazas, vamos a sortear otras plazas chavales tenéis aquí los beneficios de hoy, tenemos a Juampis con Owen que se ha ganado 1000, 2000 muradas por carta obviamente con el 5% quitado, si no hubiese ganado 3000, 4000 KILLOS con XAVALÍ que lo fixó y le hizo una venta inflada, 7K se filtró que salía Bonucci, así que invertimos FANJOLI, 1000 por carta, 4000 y la media a 87 que nos hemos forrado, nos hemos forrado con las inversiones de media chavales ha salido player pit de héroes, player pit de héroes del mundial y fantasy y nos hemos forrado y se vale para que os pregunteis ustedes, ¿qué es el método de cambio de posición? pues el método de cambio de posición es esto fixar una carta y ponerla en otra posición, por ejemplo, ahí pone que RASPADORI es SD porque cuando tú lo vendes, cuando esa carta deja de ser tuya, sale su posición inicial RASPADORI es SD y yo lo convertí a MCO, lo fixé a 700, lo vendí a 3000 monedas este es el método de cambio de posición y se vale el método de cambio de posición del día de hoy se hace con las cartas que voy a poner en pantalla un momento que me ha salido en subbing un anuncio, así que con quita el anuncio pasamos al método de cambio de posición nos vamos metiendo aquí había salido el pausa ese, que me sale muy poco a ver si sale ya el anuncio, la verdad vale, ya se ha quitado el anuncio, chavales tenemos esta carta, tenemos a Kudus, Klassen, Kudus, Álvarez, Klassen, Kudus, Jensen y Rager pues vale, sale, es con estas cartas hay que fixar las cartas que estáis viendo en pantalla están a 1400 hay que fixarlas de oro 1400, 1500, 1400 hay que fixar estas cartas y sale, ¿qué vamos a hacer? pues muy fácil, método de cambio de posición ya lo expliqué ayer, lo voy a explicar hoy de nuevo lo voy a explicar hoy de nuevo porque tampoco es que sea muy difícil hay que pillar esas cartas a menos de 1000 monedas vale, recomiendo, vale 1400, pues yo me llevo a dos a 1000 monedas y vale 1400, ¿vale? ahora os metéis en SBC desafío de creación de plantilla una vez estando en SBC tenéis que buscar el SBC que voy a poner en pantalla y eso vale, lo que preguntéis hoy no, hoy no soy directo hoy he estado todo el día con la familia porque ha venido un familiar que viene a Estados Unidos y yo creo que yo no lo conocía si lo conocía bueno, es que no lo conocía yo creo porque se fue y yo ni me enteré así que yo ni lo conocía entonces vinieron y hemos estado toda la familia juntos y no voy a seguir a esto voy a subir este vídeo y dos horas después de subir el vídeo la previsión de las marquesinas mañana la previsión del equipo de semana, ¿vale? hay que buscar el SBC este en directo está que quería dejaros un tradeo para que ganase moneda que yo fácilmente podría haber dicho no, no hago ni directo ni subo tradeo pero como quiero que ganéis moneda pues hombre, lo subo así que espero que apoyéis el vídeo con un me gusta y suscribiéndote faltan 5 personas para los 14.800 quiero llegar a 15k antes de que termine abril estamos al día 16 de abril quiero llegar a 15k antes de que llegue mayo aquí está, chavales mejora de modificador de posición hay que hacerse este SBC que van a ser 5 veces al día y que te piden un bronce y te dan una modificación de posición muy fácil pues bueno, cuando entreguéis el bronce y os den el modificador de posición os metéis en transferible lo dicho Álvarez, Kudus y Klassen Kudus vamos a ver si nos llevamos a algún Kudus vamos a pujar los 1000 vamos a pujar los 1000 monedas mirad aquí 1000 1000 y 1000 y vamos a pujar también algunas Álvarez Klassen es que Klassen es común y los comunes no salen tanto en sobre mirad aquí a 1000 esto incluso ah no, 1300 no digo, lo pujo a 1000 siempre no, 1300 no vale chavales una vez tengamos los jugadores en el club muy fácil hay que buscar esto te metes aquí buscas Airy Device de Layas y ponéis MC muy fácil a 2200 no hay y hasta a 2300 salen los MC de Layas están a 2300 los fijamos a 1000 monedas incluso podéis a más podéis 1200 ya de 1200 no recomiendo pasaros de 1200 vale yo me estoy llevando a 1000 porque si vale 1400 salen término medio entre 1000 1400 no en serio más de 1400 ya me parece muy claro mandamos al Álvarez para arriba sale a 1000 1000 monedas 1100 1200 si podéis a menos pues a menos ahora estando en el club ponemos aquí Álvarez más reciente Álvarez le damos el posición de MC la posición de MC hemos dicho que está lo hemos fichado a 1000 monedas lo hemos fichado a 1000 monedas ponemos un bronce en el SBC que el bronce no cuesta nada y tenemos el Álvarez ya de MC a 1000 monedas tengo la lista llena tengo la lista llena chavales un momento un momento ¿es Maginetto o puedo andar al club? bueno borró un Laporte borrar triángulo vale vamos a ver a ver si me lleva alguno más empuja no tiene pinta ¿no? pues si me lleva un Álvarez más empuja como estaba viendo se lo llevan a 1000 1200 1300 chavales y ahora en el club hay que buscar el Álvarez que nos hemos llevado que lo hemos puesto DMC ya con el cambio de posición y lo vendemos y lo vendemos a 2200 a 2200 chavales no hay más ni menos lo hemos puesto a 1000 hemos entregado un bronce y lo vendemos a más del doble y a ver cuando tarda en venderse a ver cuando tarda en venderse creo que no mucho no debería de tardar mucho de mientras chavales el vídeo de ayer todavía sigue funcionando el método mira se me ha vendido ya nada 5 segundos el vídeo de ayer todavía sigue funcionando así que chavales podéis ver el vídeo de ayer y en 2 horas subo la previsión del equipo de semana así que si queréis ver el equipo de semana la previsión ya sabéis en 2 horitas aquí en el canal y chavales 5 suscriptores para los 14.800 lo digo mucho quiero llegar a los 15.000 antes de que termine abril a los 15.000 antes de mayo así que chavales sorteo de un mes del grupo y comenta y hasta si se vale adiós podéis comentar cuántas monedas estoy ganando con este tradeo y nada comentadlo ahí abajo y para entrar al grupo VIP si no ganas el sorteo igualmente con Amazon Prime suscribió a mi canal de Twitch es totalmente gratis